Una gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, volverán aún hacia mí. Te vi sin que me quieras, te hablé sin que me quieras, y toda mi amargura se aborre por mí. Me duele hasta la final saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo, si ves, muñeca mi existencia, y si vivos cien años, cien años, pienso en ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!